¿Te cuento yo los míos? Un empleado con problemas... Anda, venga ya, hombre, venga, ya. Es ella, es ella. Paquito, no sé, yo creo que necesitas dar un giro a tu vida, ¿eh? Dime Lourdes. Ah, pues cielo, se me habrá colado, porque yo sé distinguir perfectamente la ropita de color de la ropita blanca. ¿Sí? Pues el mismo programa que utilizaste tú cuando me encogiste la sudadera de Kill Bill 2. Sí, tú, sí. Sí, bueno, pues si se te ha desteñido la puta camiseta, te jodes. No, no, si te lo estoy diciendo, bien, ¿eh? Bueno, mi amor, luego nos vemos en casita. Vete a tomar un poquito por culo. Adiós, adiós. Esto es otra cosa ya, ¿eh? Yo le mucho mejor, ¿dónde va a parar? Si lo importante es decirse las cosas con cariño. Pablo, tío, tienes que hacerme un hueco en el ático, yo en casa no aguanto más. ¿Qué estás buscando, tu nidito de amor? ¿Y este para qué? Ah, que no os lo he dicho, José, a mí se nos ha enamorado. ¿Y de quién? Tu hija. ¿Pero qué dices, boca? Que no me gusta. Oye, Candela, me la respetas, ¿eh? Que tiene 14 años. Bueno, ¿y el 13? Si este para tu hija es un toy boy. Pero a ver, que ya no quiero novia, si todavía estoy descubriendo mi cuerpo. Y yo, y este, y todos. Papá, que subas a colgarle las cortinas a mamá, que las quiere puestas para la cena con los vecinos. Dios santo bendito, ¿pero qué más dará que haya cortinas, joder? Si es de noche. Candela, Candela, justo estaba José Mía hablando de ti, que a ver si un día quedáis para jugar a la consola. Es que a mí no me gustan mucho las consolas. No, a mí tampoco. Ah, ¿y por qué tienes una? Porque dicen que ayuda a la concentración y el razonamiento espacial y... También dicen que da epilepsia. Sí, pero son a los japoneses. No sé. Bueno, adiós. ¡Eh! ¿Qué pasa? José Mía, que te están flojeando las piernas. De verdad, mira que sois infantiles, ¿eh? ¿Pero qué te cuesta reconocer que te gusta? Bueno, sí, un poco buena está. Pesado. Este niño ha despertado a la voz. Me recuerda tanto a mí, cuando tenía su edad. Bueno, no seamos derrotistas. Él nos lleva a nosotros para aconsejarle. Pues lo lleva, claro. ¿Pero cómo voy a hacer amigos con esta pinta si parezco un concursante de grandes manos recién levantado? Tranquilo, si va todo el mundo igual. Qué lindo, si te vas divina. Parece que te has escapado de un anuncio de yogur con fibra. A ver, a ver, a ver, ¿qué preferís? Este, spinning, stretching, switching, cardio box, aerodanks, aerodic, body track, body tonic. Yo invito al caso. Mauricio, las clases. No, en serio, id vosotras. Yo me quedo por aquí haciendo unas pesas. ¡Michael! Ana, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Te veo el culo más tieso. Sí, es que estoy haciendo mucho, Estep. Mira, esta es Bea y él es Mauri. Empiezan hoy. Ah, muy bien. ¿Quiereis que os meta caña? ¿Perdón? ¿Qué pasa? Que a ti te gusta meterle caña a la gente, ¿no? Hombre, para eso estamos. Bueno, nosotras nos vamos a cardio box. Luego nos vemos. Vale. ¿Y tú qué? No, yo voy a mi aire. Yo llevo toda la vida yendo al gimnasio. No, yo llevo toda la vida yendo al gimnasio. No, yo llevo toda la vida yendo al gimnasio. No, yo llevo toda la vida yendo al gimnasio. Cuidado Si pones peso solo en un lado se cae Es de lógica colega Casi mejor indícame un poco Porque yo con estas máquinas tan modernas Es... Ese cuerpo serrano De soldados romanos ¡Espejo espejito! ¿Quién es el más bonito? Hoy puedes conseguirlo No pares por favor Un día en el gimnasio Y estás mucho mejor Hoy puedes conseguirlo No pares por favor Super Maurix Por favor, qué paliza me ha dado Pero si me estoy deshaciendo como una aspirina efervescente Lo que yo no entiendo es por qué el Michael este es tan simpático contigo ¿Has dicho que eres lesbiana? Pues no, no ha surgido Ana, eso es lo primero que se dice Claro, encantada Michael, soy Ana la lesbiana ¿Ves que es fácil? Bea, por favor, pero si este chico es gay Ya estamos Ha estado todo el rato conmigo Ayudándome, tocándome Que si mira cómo trabaja este músculo Que si ponte así Que te estiras mejor Es que yo gusto ¿Por qué te crees que me cuesta tanto salir de casa? Que hay algo en mí Que a los tíos los descoloca Venga, hazla Vamos a ducharnos Que te está dando un bajón de tensión Pero qué chaqueta te has puesto Si no te va con el pantalón Ni con las sillas ¿Y qué más dará? ¿Quién viene la infanta con los niños? Bueno, nosotras nos vamos a ir a dar una vuelta Para que cenéis tranquilos Pero hombre, quedaos a conocer a los vecinos Mamá, si no nos has puesto plato Bueno, porque la mesa es pequeña Pero podéis cenar en la cocina Hasta luego No me gusta que Candy salga tan tarde Tranquila, va con un hombre ¡Iginio! Joder, mami, yo me ciño TNI Nombre, Raúl Sexo, varón Buenas noches Aquí dan de cenar, ¿verdad? Adelante, adelante Esperad, esperad Os he puesto unos trapos para que piséis Es que Inginio acaba de acuchillar el suelo Eso u os descalzáis, ¿eh? Lo que os sea más cómodo Mira cómo me tiene a mí Para las copacholos divizas Pues vamos en orden Por favor Dos trapos por persona Avanzamos hacia la mesa Oye He hecho un brazo de gitano para el postre Ay, pero ¿por qué te has molestado, mujer? Si tengo tocino de cielo Eso, algo ligerito Para irse a la cama Esto parece una prueba del Grand Prix Espera, que alguien se parte la cadera Raquel, tengo que contarte una cosa Hay un chico aquí que me gusta ¿Quién? ¿El vecino, el del aparato? Es mola No, ese no Pablo, su hermano Bueno, su hermana es Es que la madre de Pablo Ya la madre de José Miguel por el patio Y luego se lió con el padre El presidente, que es un chorizo Y el padre de verdad de Pablo Se quedó payado Tuve un accidente de ascensor Y ahora no se sabe dónde está Joder, ¿y tú cómo sabes todo eso? Es que te asomas al patio Y las vejas del primero Te lo muertan de todo Pues tía, a ti si te mola Tú, a por él, no te cortes Es que tiene 20 años Mejor, ¿no ves que las mujeres Maduramos antes? Hola, buenas noches Hola, Emilio, ¿qué tal? Pues bien, aquí Con mi sesión de aromaterapia Qué fuerte Si te mola el portero Calla, que creo que tiene novia Añar otro yo el patio Emilio, tronco ¿Pero tú qué haces aquí tan pronto? Pero, coño, no querías Que te limpiasen los rellanos Sí, pero más tarde Que todavía hay vecinos Circulando por aquí Mira, te traigo la supermopa De mi tía Lachoni Que te llega hasta los rincones Más difíciles del hogar Mira Venga, anda Métete en la portería Y me vas haciendo el baño Sí Emilio Tú ya me has ganado Para siempre Ajeres, mi amigo Hombre, claro A ver si te crees tú Que dejo yo que limpie Mi casa cualquiera Anda, que vaya de la playa Yo soy masajista Pero en un futuro Abriremos mi propio centro De bienestar corporal El Mamein Biauti Center ¿Verdad, cariño? Estamos ahorrando Oye, dame un poco más De tocino de cielo Concha, controla Que se te alicatan las arterias Oiga El brazo de Gitanoni No ha probado, ¿eh? Oye, es que está mucho mejor esto Bueno, ¿alguien quiere café, té, infusiones varias? Espera, mujer Que te ayudamos No, no, siéntate Ya me ayuda el genio Venga Amén Enhorabuena, de verdad, ¿eh? Estupenda la merluza de la gallega ¿Verdad? Sí, sí Y la crema de guisantes Un éxito Bueno, pues yo Yo hago una de calabacín Que es que te mueres, ¿eh? ¿A que estaba rico? Pues lo he preparado todo Con mi robot de cocina Es lo último de lo último Os lo voy a enseñar Bueno Yo mientras me voy a ver a tele A mi cheslón Es La Multimix Prepara comidas en frío y en caliente Y además ahorra espacio Porque es el perfecto sustituto de la batidora La licuadora, la picadora, la heladora, el rallador Y no solo ahorra espacio, sino tiempo Porque permite poner los ingredientes y programarlo Y todo a un precio fantástico Ah, y además Te regalan cuando la compras Un gran libro de recetas Ya veréis Ah, qué bien Nos quiere vender un robot de cocina Isabel, por favor No, si me canta, ¿ah? Cena con espectáculo Es que se lleva un porcentaje Por cada una que vende Ah Lo mejor de la Multimix Es que hace de la cocina Algo especial para toda la familia Ya, pero si no estás atenta Se te quemará la comida, ¿no? No, María Jesús Porque cuando haya acabado La Multimix te avisará Con su práctica señal musical Además lleva incorporada una báscula Para controlar las cantidades Ay, pues eso está muy bien ¿Y qué es lo que más molesta Después de haber hecho una comida? ¿Verdad que sería tener que fregar Todos esos cacharros Que se han manchado? Dios Pues con la Multimix Solo hay que fregar el vaso Donde se cocina Y hasta eso Lo puede hacer ella sola ¡Oh! Se llena el vaso de agua Se echan unas gotitas de jabón Y se centrifuga unos segundos Sí, vale Pero ¿Cuánto te clavan por esto? Nada, solo 800 euros ¡Hostia! Pero, ¿y el dinero que os vais a ahorrar? Desde el aceite Hasta el jabón de fregar Todos los cacharros Incluso al cocinar Estaréis ahorrando Porque hasta de las sobras O de las cosas que se estén estropeando Sacaréis provecho con la Multimix Y además, cuida vuestra salud Porque no abusa de las grasas No mancha la cocina Y con cualquier ingrediente Podréis preparar Menús suculentos y naturales No lo dudéis Gracias a la Multimix Seréis grandes cocineras Gracias Pues yo quiero una Porque además se podrá pagar a plazos, ¿no? Ah, claro que sí Mañana la tienes en casa ¿Alguien más? Amor mío, ¿me compras una? Sí Eh, no sé No vamos a pensarlo un poquito ¿Cómo vende la hija puta? Tengo mono de Multimix Y no cocino Nosotras necesitamos una Que la Torrijas Ya se han cargado la suya Que no podemos, Concha ¿De dónde sacamos el dinero? ¿Nos lo quitamos del bingo? Uy, no, 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 no Que yo a las cosas de primera necesidad No renuncio El gasto más tonto que tenemos Es Valentín Está mayor Y yo le veo sufriendo Ah, no, no A Valentín no se le toca La Multimix debería estar subvencionada por el Estado Para eso somos jubiladas ¿Y si nos agenciamos la de la Torrijas? Marisa, no Valentín Saca el chinchón y pensamos un plan Cariño Me voy al hospital, que no llego Pero espera, no desayunamos juntos José de Mil, arriba Buenos días ¿Una tostada? Eh, no Iba a coger una manzana para picar Este quirófanos Qué buen tiempo, así ya, eh Casi no se necesita ropa Sí, sí, a mí me encanta el calor Se nota, se te nota Iago, por Dios, ¿esto qué es? El libro de la selva ¿Eh? Ay, Juan, perdón No me había dado cuenta ¿Qué pasa? Que tú en tu casa vas normalmente así No, en mi casa voy desnudo Pues en la mía descarta esos hábitos caribeños Por favor, te lo Iago, el desayuno Ya, ya, ya voy, mi amor Bueno, nos vemos en el colegio, ¿eh? ¿Quieres que nos vayamos juntos? No, gracias Estreno la bici Prefiero ir a mi ritmo Esto ya es lo que me faltaba El cubano circulando en pelotas por la casa Y la has visto, ¿no? Llevaba seis tostadas Con mi mermelada de arándanos Así baja el bote Voy a ponerle una marquita también Juan Aguanta Solo quedan dos meses Lo estás haciendo muy bien Adiós ¿Tú qué haces ahí? Que tienes que ir al colegio Que sí Que estoy repasando el examen mentalmente Cariño Ven que se nos ha estrellado Harry Potter Con toda la escalera ¿Qué? Señor Juan, pero no cargue con la bici Déjela en el portal Si tiene usted aparcamiento para vehículos oficiales El que tiene que aparcar en otro sitio es ese John, que amigo tuyo Me lo he encontrado dormido en el rellano ¿Otra vez? Esa es la puerta esta que nos cierra bien Yo la metí en el catálogo de derramas primavera-verano Pues como le vuelvo a ver en una zona común Llamo a la policía ¿Estás avisado? No te da vergüenza Estás explotando un marginado social para ahorrarte trabajo Perdona, pero le estoy dando un techo y mucho cariño Igual que a ti Emilio Buenos días, doña María Jesús Hay un señor Haciendo pis en el felpudo de los puesta Mira Ya se ha despertado Aquí baja lo más bonito del edificio Gracias Oye, ¿podemos hablar un momento? María Jesús, tienes que darme una respuesta sobre lo nuestro No puedes tenerlo así ¡María, no! Ya sabes que de salir a cenar lo que quieras A mí ya no me hace falta el sexo Perdona, pero el radiopatio se comenta que te tocas Por eso no me hace falta Oye, acompáñame que me tienes que hacer un favor Te ofrezco un porcentaje Para eliminar el cuento 70-30 Eso lo firmaría cualquier mujer Tira, tira Hola ¿Está Marcelo? Es que tengo que hablar con él Siéntate un momento Que ahora mismo está teniendo una pareja Pero... ¿Va a tardar mucho? Es que es importante No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé La vi cambiando el ambientador del váter Llorando a bocotendido Se me cayó el alma al suelo Bien ¿Y el sexo qué tal? Bueno, eso... Qué bueno, coño Eso lo mejor Sí, sí, mi mejor faceta Sí, bueno, ya Ya, ya Espera, que te iba a decir yo algo que... Ah, sí, ¿tú qué tal? ¿Estás casado? No Pero ahora no estamos hablando de mí Ah, claro No, si yo lo decía por conocernos un poquito mejor todos, ¿no? Porque tú, ¿qué tendrás? Como 35 años, ¿no? ¿Qué? O sea, el chaval le va bien Mirad lo que lleva El que anuncia Enrique Iglesias ¿Ah, sí? Esto no es normal, ¿eh? Voy a entrar Pero espera, llama al timbre A ver si va a estar haciendo algo Si es que no coge ni el móvil Es rarísimo ¿Mauri? Sí ¿Qué haces? ¿Vamos al gimnasio? ¿Dónde estás? En el dormitorio ¿Qué haces todavía en la cama? He intentado salir, pero no puedo Ese monitor asesino ha acabado conmigo No hay un solo músculo del cuerpo que no me duela ¿Mauri, es normal tener agujetas el primer día? No, Ana, no, no Esto no son agujetas Nunca más volveré a andar Tendré que escribir los artículos Con una pajita en la boca En una pizarra ¡Hala! Venga, ayúdame, anda Ve tú por ahí No, si ya lo tengo asumido Hoy llevo cinco horas despierto pensando Me duele hasta cuando trago No sé si ya es su gestión Sí, es que lo peor es quedarse quieto, ¿eh? Venga ¡Ah! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ay, ay, ay, ay! Despacio Bebé agua con azúcar es muy bueno ¿Pero yo qué le he hecho a ese chico? Si no le conocía de nada Si hasta creí que le gustaba Me tocaban mucho los grupos musculares Mauri, ¿estás bien? Estábamos comentando aquí que nunca te has levantado tan tarde Vicenta, no le pasa nada Es que ayer fue al gimnasio y tiene agujetas ¿Pero qué agujetas? Que yo me he hecho algo en la espalda Una contracción, una luxación, una destrucción De algo La vecina de arriba es masajista ¿Quieres que lo llame? ¡Mamen! No, pero no la moleste Si no es molestia Ahora bajo Ah, que también estaba nada radiopatio Que te dé un masaje que te va a venir muy bien Oye, ¿y nosotras nos podemos ir tranquilas al gimnasio? ¿Necesitas algo? No sé Nada, no Bueno, sí Dadle una patada en los gomos a Michael de mi parte No, no, dejadme aquí, dejadme aquí, dejadme aquí Si no hay más dinero Que de la clase clero Si no hay más dinero Que de la clase clero Profesores, profesoras Pocas pelas, muchas horas Profesores, profesoras Pocas pelas, muchas horas Bueno, ¿qué es esto? Estamos en huelga Ya está bien de cobrar la mierda que cobramos Yago nos ha abierto los ojos Tenemos salarios tercerundistas ¿Cómo Yago? Yago es el que ha montado esto Se ha ido a por pilas para el megáfono Ricardo, por Dios Estamos en plena recta final del curso Estáis jugando con la educación de los alumnos Estos chavales tienen derecho a aprender No, pues nosotros tranquilos, ¿eh? Nos solidarizamos con los compañeros profesores Pues yo lo siento, pero voy a acudir a mi puesto de trabajo Pero vas a entrar Sí Esquirol No, Esquirol no Yo soy un profesional No, tú eres un tantor Esquirol no Esperanza te he visto No te puedo cambiar un recreo, ¿eh? Esquirol Toda su historia Tengo a los padres de los alumnos alterados No saben qué hacer con sus hijos Pero, ¿qué incidencia está teniendo? ¿Cuántos profesores hay en su puesto? Ninguno Tú eres el único que ha entrado ¿Ah, sí? El único Que quieren cobrar más, dicen Todos Hasta el de gimnasia También Hay que tener morro Pero, por Dios Son profesores Y en este país ya se sabe Eso es como hacer un voto de pobreza Por supuesto que sí Juan Habla con tu yerno inmediatamente Mi paciencia tiene un límite Arregla esto ¡Ya! Pero, ¿cómo has podido hacerme esto a mí? ¿Cómo has podido acostarte con mi hermana? Bueno, a eso hemos venido, ¿no? A que no lo explique este señor Se tiró a mi hermana ¡A mi hijina! Pobrecita En el cuarto de la plancha ¿Por qué se lo tienes que ir contando a todo el mundo? ¿Eh? ¿Cómo se le puede poner los buenos a una persona que te quiere? Pues no lo sé Pero bueno, ahora Igual nos metemos dentro ahí Y nos explican un poco Muchas gracias, Marcelo Es que nos has ayudado un montón Sí, sí, yo ya veo la luz al final del túnel Vamos, vamos Mamá ¿Se puede saber qué haces aquí? Víjame, víjame Que me gusta mucho este chico Me gusta mucho Es que os veo Yo lo único que te pido es que no hagas daño, Emilio Es frágil No sabe de la vida Oye, venga, que yo no te he traído aquí para eso ¿Eh? Calladito, estás más guapo, ¿eh? Pero te vas a entregar a mí, ¿o no? Oye, dame tiempo, Mariano Que es que eres mi pesado Venga, tíralo Anda Belén ¿Qué te pasa? ¿Qué me salió? ¿Me diste mi teléfono a tu mamá? Porque vino con tu papá a hacer terapia No, 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 no Ese no es mi padre Es el... Marcelo, tenemos que hablar Bueno, para, para, Belén Mira No podemos seguir viéndonos Esto nunca me había pasado Y me está afectando mucho mi trabajo Yo arreglo pareja No las rompo Así que te pido por favor Que Emilio y vos se busquen otro terapeuta Sí, sí Es justo lo que venía a decirte Les deseo de corazón Que tengan toda la suerte del mundo Y ojalá nos hubiéramos conocido En otras circunstancias Sí ¿Qué se le va a hacer? Chavo Perdón ¿Estás bien? Sí Bueno, no Déjame ver Déjame ver Tira a pie Marcelo, está aquí Emilio Delgado Quiere consultar una cosa Que espere, Soña Que espere Marcelo, si es un momentito No tardo nada ¿Se puede? Sí, sí, sí Cómo no Adelante Emilio Adelante Marcelo, perdona que te moleste Pero es que le he dicho a Belén de casarnos Y se ha quedado un poco como descolocada Y entonces yo me pregunto si Si la estoy presionando O si me estoy precipitando mucho O O Oye que igual Te pillo en un mal momento O lo mismo Estabas haciendo algo importante Y Si es que tengo una pareja Esperando afuera Que tiene unos problemas No, nada, nada, nada Nada, tranquilos Y Tenemos hora por la tarde Ya luego yo vuelvo con Belén Y entre los tres Pues lo hablamos Y ya Perdona, eh Nada, nada Perdona Hasta luego, Emilio Venga Chao Hasta luego Salí que ya se fue ¿Me ha visto? No, no Que sí, que estaba muy raro Que yo te vio Que sí, que sí Belén Belén me he cruzado con Emilio ¡Mamá! Ay, ay, ay Perdón, perdón, perdón Bueno, seguida lo vuestro Sonia, ¿qué te pasa? No dejes entrar acá a todo el mundo Es que he ido al baño Te voy a comprar algo muy mono para la casita Más mono que tú No Tengo una idea para un negocio en el videoclub Paco, joder Macho, tienes cinco cerrojos, echa alguno No te preocupes, Cilo Si yo ya me diga Espera, espera Oye, si vengo más momento ya te lo cuento luego No, no ¿Pablo? Sí, sí, un momento ¿Estás ocupado? No, no ¿Y esta qué quiere? Yo qué sé ¿Pero quién es? Deja de los nuevos Hola, ¿qué querías? ¿Qué haces esta noche? ¿Yo? Nada en especial, ¿por? No, por si querías que fuésemos al cine o a tomar algo Pues... Ay, no, es que he quedado para estudiar Ah, si está ahí tu tía, hola Hola, pero yo no soy su tía No, es Marta, mi... Bueno, una amiga Pues nada, entonces quedamos otro día Hasta luego Adiós Qué fuerte, le gustas a Candy Candy Pero esto es un bombazo Paco, oye, no seas bocazas, Paco ¿Y por qué dices que soy tu amiga? ¿Y qué querías que le dijese a la niña? Es muy pequeña, no lo iba a entender ¿Y por qué se presenta aquí con tanto morro? Es que es muy fuerte Pero bueno, estás celosa ¿Yo celosa? No He dado para estudiar Ah, si está ahí tu tía, hola Hola, pero yo no soy su tía No, es Marta, mi... Bueno, una amiga Pues nada, entonces quedamos otro día Hasta luego Adiós Qué fuerte, le gustas a Candy Candy Pero esto es un bombazo Paco, oye, no seas bocazas, Paco ¿Y por qué dices que soy tu amiga? ¿Y qué querías que le dijese a la niña? Es muy pequeña, no lo iba a entender ¿Y por qué se presenta aquí con tanto morro? Es que es muy fuerte Pero bueno, estás celosa ¿Yo celosa? No Pablo ¿A dónde va esta relación? ¿Eh? Concha Me parece que traen la multimis de las torrijas Venga, vamos Vicenta, salimos un momento ¿Dónde vais? A hacer footing Vale ¿Dónde? 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 Hola, Inga ¿Tienes mascarilla para el pelo? Es que se me ha acabado Y chica, hasta que no cobré la pensión, pues... Pues sí, si quieres te dejo la mía Voy a ver las que tienes Porque no todas me valen Tienen que ser nutritivas para pelos castigados Pero espera que veas, se está duchando No importa nada, si las resmi sois vosotras Hola, buenos días Buenos días María Jesús Vázquez Sí, sí, esa soy yo Muy bien Mire, pues aquí le traigo la multimis Un momentico para que me eche una firmita aquí Esa Ahí Hijo, te daría una propina Pero es que me acaban de robar el bolso en el cajero Y tengo un disgusto Es que el centro se está poniendo Muy mal, muy mal Déjalo ahí, déjalo ahí ¿Aquí? Sí, y además vete Pero no tengo ganas de seguir hablando ¡Marisa, vamos! ¡Que el bollo está en el horno! Bueno, yo las voy probando y os cuento No hace falta que me acompañéis Muchas gracias por todo Estáis muy guapas las dos Pero bueno, qué morro tienen las señoras estas ¿Tú para qué les dejas nada? Pobrecillas, me dan ternura Vicente, que tenemos la multimis No grites, coño Se la habéis quitado a la torrija Qué va, tonta Si nos ha tocado un bingo especial Los bingos por la mañana no abren Bueno, Agatha Christie ¿Quieres probarla o no? Uy, estáis locas las dos A ver el libro de recetas Voy Estoy llegando, ¿eh? Un momentito Hola ¿El señor Agujeta? Adelante Ay, pero ¿cómo estás, hombre? ¿Qué te ha pasado? Las imprudencias que se pagan ¿Dónde nos ponemos? ¿En el dormitorio? No, aquí mismo Vete desnudando Pero desnudándome, ¿cuánto? ¿En ropa interior? No, que se pringa todo Mira, ponte esto Pero esto es... Sí, tranquilo, son desechables No, ya me imagino Bueno, pues nada, ahora vuelvo Oye, ¿qué masaje prefieres? Relajante, balinés, al chocolate No, yo más que nada Es el tema de la espalda Porque tú controlas de fisioterapia, ¿no? Sí, sí, hombre Yo soy diplomada Trato con gente muy importante Ayer estuve con un diputado Se quedó dormido en mala postura Votando una ley Y me vino con una contractura Me ha recomendado a sus compañeros Lo que pasa es que del grupo mismo Tampoco son muchos A ver si engancho a algún socialista O del PP Porra, se me ha quedado Mamen, se me ha roto Es que no está muy claro Por dónde hay que meter... No, tranquilo, no te preocupes Venga, ven, ven Y te tapo con la toalla Mire, que me da igual que usted tenga un papel Porque yo no he firmado nada Así que ya me está explicando Dónde está mi multimis Porque yo no la tengo Que no, que aquí ha habido gente todo el rato Y nadie ha traído nada Nada Bueno, nosotras hemos ido un momento al gimnasio Toda la mañana ha habido gente en casa No, 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 no quiero que me pase con nadie más No, yo quiero mi multimis Y le aviso que tengo un primo en la OCU, ¿eh? Pero bueno, ¿y vosotras por qué habéis salido si os dije que la traían hoy? Oye, ¿haberte quedado tú? Pues no, porque yo tenía que conocer al amante de Belén Cuando tengáis una hija y os salga mal Os vais a enterar de lo que es sufrir Bueno, tranquila, a lo mejor solo ha sido un error en la entrega Ya, ya, ya Yo voy a hablar con el presidente y voy a convocar una junta urgente Que en este edificio hay mucho chorizo suelto Uy, pero ¿cómo te va a haber robado la multimis un vecino? Eso hace ruido, se oiría por el patio ¡Ojalá! Uy, no me darán esa alegría Uy, qué curioso Es la primera vez que hago el bonde en el dormitorio Es para que no se nos oiga ¡Concha! ¡Trae más cojines del salón! Fíjate, hasta paté se puede hacer ¡Joder! Oye, ¿qué costará insonorizar la cocina? Esto es una maravilla Pero me da un poco de pena, María Jesús Anda, que se joda, que tiene la llave de la extensión y no nos ha dado copia La maldad al final se paga ¡Mira! ¡Dios! Pues ahora nos hacemos un padre Bueno, ¿qué? ¿Qué tal esa espalda, eh? Mejor, puf, mucho mejor Mira, una cosa, a ver Aquí, tienes una contractura aquí, eh Ay, sí Ponte calor Ay, mami, muchas gracias, de verdad, eh Que igual Vicenta te ha pillado un poquito de traición No, hombre, por Dios Pero si somos vecinos Te aparto un poco la toalla Para los glúteos Bueno, tampoco hace falta, eh Si las piernas no me dolen tanto Ay, que no me cuesta ningún trabajo, de verdad Tú relájate Anda Mira, mira qué tensión tienes aquí Es que yo soy bastante nervioso ¡Uy, te depilas! Bueno, que soy de poco pelo Mmm, qué gusto Si vieses a Higinio Es como el oso yogui Muy bien Vamos a ver, date la vuelta No ¿Cómo que no? Si me falta el cuadríceps y el pecho No, pero si estoy fenomenal Uf, estoy tan relajado Pero, Mauri Pero, hombre, date la vuelta Me no te voy a dejar así a medias Es que tengo que ir al banco A recogerle un despertador De esos que regalan Si abres un plan de pensiones Ya, pero si es que van a ser solamente dos minutos Venga Eh, tú cuando vas a veranear ¿A dónde vas? ¿Vas al mar? ¿Vas a la montaña? Depende un poco del año Ah, del año, claro, muy bien Sí, sí Lo que tiene el año muy, muy, muy bien Belén No te vas a creer lo que me ha pasado He ido a ver a Marcelo A contarle lo de nuestra boda Y le he interrumpido ahí en pleno tema Estaba ahí con una en la consulta Dale que te pego ¿Ah, sí? Tenía el tío escondida Una guarra ahí debajo de la mesa Se le veían los pies Bueno, a lo mejor era la secretaria Que no, que no, que no Si la secretaria estaba afuera Lo mismo era una paciente ¡Hala! No digas tonterías Que dices unas cosas Claro, ahí llegan parejas en crisis Y él se aprovecha de esas pobres desgraciadas Es un carroñero sentimental Bueno, no lo sabemos, ¿eh? Porque a lo mejor era su novia Y estaban jugando al tú la llevas Qué figura el Marcelo Qué figura Oye, ¿y tú te has pensado lo de casarnos? Es que... Belén Que si no quieres, dilo, ¿eh? Que ahora tenemos una relación madura Basada en la confianza mutua Pues no Creo que no debemos casarnos Todavía ¿Ves? Ya está No pasa nada Es que ahora mismo Tengo mucho lío en la cabeza Y... No tengo trabajo Y mi madre no se va de casa Y... Que no es por ti, ¿eh? Es por mí Que no, que no, que no, que no Que no me tienes que dar ninguna explicación Tú no sientes que ahora sea el momento Pues ya está Venga Un besito ¿Pues estás bien? Que sí, que sí, que sí Venga Tú vete a lo tuyo Vaya... Vaya palo, ¿eh, compañero? Que no pasa nada Venga Termíname los cristales del patio Necesitas hablar Que no necesito hablar, coño Déjame en paz Que eres muy pesado Bueno, pero no te falles conmigo Que... Estoy muy sensible Ay, la hostia Tía Lachuri no me habla Y no tengo saldo para llamarla Bueno, venga Tranquilízate Vamos al cajero Que te hago una recarga Seis, dos, siete Es que tu novio Me ha montado una huelga de profesores Te consigo un trabajo Para que no le echen del país Y él me pone en evidencia Delante del padre Paulino Papá está luchando Por tus condiciones laborales Que es una cosa Que no has hecho tú en tu vida Natalia, es muy fácil Ponerse chula a los veinte Yo tengo casi cincuenta A mi edad ya no se protesta Se traga Papá, yo se apoyo A todos los profesores En estos momentos tan difíciles Normal Te vas a borrar un examen Ya ves Hola Disculpe la tardasa Pero es que tenemos Un follón montado en el colegio Hola, mi amor Hola, mi amor ¿Podemos empezar a comer ya? Por favor Sí Yo sirvo la ensalada Juan Te tengo muy buenas perspectivas Con la huelga He logrado convencer A la plataforma de padres Y los curas No le va a quedar más remedio Que sentarse a negociar Mi amor Tengo una tortilla Ah, Juan Perdona Que no te había servido ¿Quieres uno? Pues sí Sí, si eres tan amable ¿Qué hay, amor? No ¿Quién? ¿Qué es esto? Sí Sí, sí Ahora mismo voy El padre Paulino quiere verme Ese quiere negociar Va a bajarse los pantalones Bueno, en su caso Subirse a la sotana Sí Quiera negociar O despedirme Pero papá No te vayas en bici Cógete un taxi Que estás haciendo la digestión ¿La digestión de qué? Eh, Juan No es por insistir Pero todavía estamos a tiempo De irnos a Canarias Y hacer puñetas Todo ¿Pero se ha molestado? Hombre, Iago Es que no huelga A la semana de empezar Pues es mala baba Y Marcelino Camacho Es su mejor momento Marcelino Camacho Es el del Madrid, ¿no? El que era seleccionador ¿Eh? Sí Ese Juan, Juan Juan, Juan Espera, espera, espera Escúchame Hay que convocar una junta urgente Alguien de aquí Me ha robado mi Multimix Y a mí me roban la revista Todas las semanas del buzón Y me aguanto Coño, pues haz algo Que para eso eres el presidente Habla con Isabel Y ahora no puedo presidir Ninguna junta No, muy bien Pues ten cuidado Con los autobuses, ¿eh? Que no miran Que sí, que sí Que Candy Candy Ha subido por Pablo a saco Y se ha presentado en el ático Bueno, en la pantumaca Celosa que te cagas Ah, losa peliculero, Paco Bueno, y el pobre José Mi encoñadito con la cría Es que de verdad Es de la vergüenza Estarte aprovechando De tu hermanastro virgen Con ortodoncia Paco, tienes fan de 14 años A 48 Eres el nuevo Villal Es verdad Abarcas más generaciones Que los payasos de la tele Bueno, vale ya, ¿no? Que no se entere, José, Mike Está muy ilusionado Todos hemos enamorado Alguna vez a alguna cría A mí me pasa con la de 25 Ver en mí a un padre Y a un amante a la vez Claro, claro Palabrita de son Connery Hombre, hola Eh, ¿qué pasa? No, no pasa nada No, no, que estaba saludando ¿Qué pasa? No te entiendo No, déjalo Da igual Eh, ¿qué te iba a decir? ¿Te apetece hacer algo esta tarde? ¿Un cine? ¿Un botellón o algo? No, es que... O bueno, sí Y así nos contamos cosas Sobre la familia y los hermanos Uy, yo ahí tengo tela que contar, ¿eh? Vale, pues luego quedamos por el patio Va Deuti Mamá, quítame el aparato, por favor Si sabes que nunca os pido nada ¡Uh! Pero ¿cómo que no? Si no haces otra cosa Además, tú eres enfermera ¿Puedes hacerlo? Venga, vamos al baño Josemi Llevamos 1.500 euros gastados en tu boca Eso ya no es una ortodoncia Es un fondo de inversión Lo quito y te juro que mañana me lo vuelvo a poner Pero que eso va pegado al diente No es un calcetín Es que igual me di el lote con una piba ¡Uh! Pero, Josemi Pues eso ya va a tu padre, ¿eh? Yo soy tu madrastra No tomo decisiones Solo pongo buena cara ¡Ay, qué calor tengo, por Dios! Vicenta, venga Que la torrija se ha convocado junta urgente Hoy va a estar divertido Debe tener un cabreo de cojones Voy, voy Es que voy a dejar haciéndose una salsa verde con cilantro Esto es comodísimo ¿Pero qué haces? ¡Me dejaba dentro la cuchara! ¿Cómo se para? Pero no quites el vaso Que nos lo desparamos todos Y se enchufa en la de la pared Vicenta, te la has cargado Si es que se te va la pinza ya, ¿eh? Bueno, no pasa nada Es nueva ¿Estará en garantía? Sí, claro Oiga, mire Ese nos ha roto la multimis Que le hemos robado a la vecina ¿Quiere usted venir a arreglarla? Fue bonito Mientras duro Qué vergüenza, por favor Pero me tiene que pasar esto a mí con la nueva vecina Que me la voy a cruzar todos los días en las escaleras Yo me mudo Me busco otro piso Si me va a venir bien un cambio ¿Te has empalmado con Mamen? Pero, tío Vea, que estas cosas pasan Es que vosotros no lo entendéis Estaba ahí con los aceites esenciales, el incienso, los 40 principales del Tíbet Y, claro, pasa lo que pasa Pero, mamen, ¿se dio cuenta? Claro que se dio cuenta No es por fardar, pero a mí estas cosas se me notan Bueno, ¿tu espalda qué? De la espalda ya ni me acuerdo Pero, ¿para qué os haría caso con lo del gimnasio? ¿Pero a ti te gustan las mujeres? ¿A mí? Yo solo me acostaría con Madonna y por curiosidad Por ver si se va tirando el pisto Bien, no pasa nada Se puede ser homosexual y en un momento dado atraerte a alguien del sexo contrario ¿Perdón? Señoría, no hay más preguntas ¿Qué pasa, Maori? ¿Estás jodido? No, 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 tranquilo, Michael Me han dicho ahí, Bea, que estabas fatal de la espalda Hola, ¿estamos aquí? Ah, hola ¿Qué tal? Me siento fatal, colega Fallo mío Es que te vi tan fuerte y dije, bueno, este aguanta Pues no, me has surgido, Michael Pero no te guardo rencor, ¿eh? Y yo soy fisio Luego vengo y te doy un masaje No, más masajes no, gracias Que sí, ya verás que bien Yo te arreglo el cuerpo Michael, no, espera ¿Es gay o no es gay? No, pero tu espalda es la excusa Viene a verla ella Vea, si ni siquiera me ha mirado Anda, porque estoy yo aquí Y me ha visto la cara de lesbiana agresiva Oye, no os distraigáis Que estábamos hablando de mi erección con la vecina Maury, qué pesado con el temita, ¿eh? ¿Cómo pesado? ¿Y si se enteran los demás vecinos, qué? ¿Y si esta señora se lo chivan a Fernando? Mamena está casada, por favor No va a decir nada Esto es solo una anécdota de su trabajo Además, eso es secreto, ¿no? Habrá hecho un juramento de masajista Se dio la vuelta Y no os podéis imaginar lo que era aquello Como la carpa del circo del sol Igual le tocaste el punto G Vicenta, para eso no hay ningún botón No es el elevalunas eléctrico del coche A los hombres a veces Nos pasa A tirarme el Rafael Estos gays tienen un vicio que no es normal Un día Maury Nos pone alguna contra los buzones Y si no, al tiempo Pues me pido primero A ver, que va a dar comienzo la junta En ausencia del presidente en funciones Va a presidir la primera dama en funciones, doña Isabel Que pide un poquito, un poquito De colaboración a los señores propietarios Gracias Bueno, pero esto es una vergüenza Si el presidente se escaquea Habrá que nombrar a otro Único punto del día Gracias a Dios El robo de la multimix de María Jesús Vázquez Que tiene la palabra para quejarse Me imagino Pues sí, pues sí Porque esto ha sido algún vecino Yo pido a la comunidad Un permiso especial para registrar todas las casas La ley torrija Patada en la puerta Una cosa, ya está todo solucionado He hablado con la fábrica Y esta tarde te van a traer la nueva multimix Eso sí, se la van a dejar al portero Para que no haya ningún problema Yo paquetería pesada no subo, ¿eh? Salvo que Batman me deje una llave de su ascensor Bueno, yo estoy muy preocupado Hay una escalada de robos y de gentucismo En esta zona Y eso baja el precio del suelo Exijo medidas inmediatas Aprobado Se levanta la sesión Espera, espera, hierbas, espera ¿Qué hacemos? Pues, a ver, despierten ahí al propietario durmiente Que igual está soñando con la respuesta ¿Qué genio, por Dios? Bueno, vamos a ver ¿Por qué no ponemos cámaras de seguridad en los lugares comunes? Yo lo hago ahora en mis promociones Pero si cuesta dos duros Eso está bien En plan reality, gran vecino No, no Más derramas no Yo estoy hasta aquí ya Hombre, no A ver, vamos a ver Eso lo pago yo Hombre, no vamos a discutir ahora Por el dinero Claro Como el ascensor Sí Aprobadas las cámaras ¿A lo más? Sí Tertulia ¿Qué opináis de la erección de Mauri? Vicenta No, 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 no Ruegos y comadreos al rellano, por favor ¿De qué erección de Mauri? ¿Pero no te has enterado? Que le ha encantado el masaje de tu mujer ¿Se puede ir, padre? Sí, adelante, Juan Siéntate Siéntate He intentado hablar con Jaco, pero es imposible Es un utópico absurdo Además, hay ciertas circunstancias familiares que me impiden Tranquilo, tranquilo, Juan Somos cristianos, eh Y hay que saber poner la otra mejilla Mira, voy a subirles el sueldo a todos los profesores Un 15% Bueno, al de gimnasia un 10% Pues es una subida importante No cabe duda Ya sabes, Juan, que yo sigo dándole vueltas Al tema del nuevo jefe de estudios Y gracias a esta crisis He podido darme cuenta de quién está verdaderamente vinculado a esta institución Sí, padre La fidelidad es un valor imprescindible para un puesto ejecutivo Así De ese nivel Y también he podido comprobar Quién tiene verdadera personalidad Y firmeza en sus principios Bueno, padre, yo lo único que puedo decirle Es que haré todo lo que esté en mi mano Para que se encargo Juan, Juan ¿Qué te parece, Iago, como jefe de estudios? ¿Eh? Es un joven con carácter Tiene dotes de liderazgo Los profesores le respetan Y se ha sabido ganar a los padres de los alumnos Pues... No sé ¿Te encuentras bien? Es que... Me he mareado un poco Cómete un pistachito Pues ya están instaladas las seis cámaras, don Rafael Se controlan a través del ordenador portátil Las imágenes se guardan en el disco duro Y este ordenador ya no es lo que damos nosotros, ¿no? No, macho, no Es un sistema de seguridad ¿Esto no es para jugar? Oye, ¿está grabando todo al rato? No, no Las cámaras tienen sensor de movimiento Solo graba cuando pasa algo por delante Bueno, si no necesita nada más Sí, espérame Tienes que poner el detector de radar en el coche Que está muy pesado el ordenador Y me gusta la leche Portal exterior Portal interior Rellanos del 1 al 3 ¿Y esta cámara dónde apunta? Es que le he dicho que ponga uno en los cubos de basura Para captar imágenes subjetivas Como en la moto de Dani Pedrosa Cuando saques el cubo, tumbas así Papá, esa cámara ahí es tonta Habrá que ponerla en el patio No, ese es mi espacio nudista Y luego esas imágenes acaban en internet Sí Como el vídeo de Pamela Anderson Va a ser récord de descargas Bueno, me voy a tomar el sol Que se termina la hora buena Cuando te mueras te voy a congelar Para que te estudien en el futuro No se lo van a creer ¿Qué haces? Eh, por aquí viene el de la Multimix ¿Llegáis a tiempo? ¿O le tiro un fiesto? No, no Quieta, quieta Que estamos en nuestros puestos Es que esta se lo tira Entonces yo me espero aquí ¿No? Eso es muy bien Emilio, Emilio Emilio Que sí, que sí Que estoy aquí ¿Qué pasa? Que subas un momento a casa Que Valentín se nos ha terminado De comer el cable de la tele Bueno, pues espere Que ya hemos recogido a de animales muertos Que no, que no Que solo quiero para que lo envuelvas Con cinta aislante ¿Al perro? No, coño Al cable, venga Bueno, pues espere Que coja la cinta aislante Que no, que tenemos arriba Mira, nosotras lo haríamos Pero ya no vemos bien de cerca ¿Y en el gringo cómo se apañan? ¿Por instinto? ¿Como los yetis? Se nos pasan líneas por un tubo Hola, buenas Portero, por favor Soy su mujer Dígame Muy bien, mire Aquí le traigo La otra Multimix Del tercero B Me han dicho que la deje aquí en portería Muy bien, yo te lo firmo Ahí Hijo, con el sueldo que tiene mi marido No te puedo dar propina No se preocupe, señora Así ya me voy acostumbrando Qué majo eres Bueno Adiós Adiós, adiós Adiós Emilio ¿Dónde has puesto mi bote de aloe vera? Jesús bendito Adiós, eh Venga, tonto, tómate una torrija Si están muy buenas No, muchas gracias De verdad, soy diabético Eso no pasa nada ¿Tienes insulina para pincharle? No, yo no ¿Pero qué haces aquí? ¿Tú estás loco? No sé, me llamó tu madre Me pidió que viniera Pero no te das cuenta De que le puedo ver a Emilio Pues que le vea Hija, si tú no eres valiente Para decidir sobre tu vida Tendré que serlo yo por ti Ay, Dios Oye, ¿te crees que para mí Fue fácil separarme de tu padre? No Mira, yo me fui de casa Con una mano delante Y otra detrás No tenía nada Perdona, si tenías Viniste aquí Pues por eso Imagínate lo desesperada Que tenía que estar Además, ¿qué coño? Si estoy pagando yo la hipoteca Y invito a quien me da la gana ¿O no? Marcelo No, yo estoy aquí tranquilamente Con el poleo, ¿no? No te puedes quedar aquí Te tienes que ir Te he pedido un poco de tiempo Por favor Pero, ¿por qué anularon La terapia de hoy? Pues Porque lo último Que hice en tu consulta No fue precisamente terapia Belén Estás bloqueada ¿Eh? Estás bloqueada Tenés que evitar Los pensamientos esos Que te impiden madurar emocionalmente Mira Mira, Marcelo Sí Yo quiero a Emilio ¿Vale? Y me vas a tener que dar Un poco de tiempo Porque Porque tengo dudas No pasa nada, Belén O sea, lo dijo Aristóteles La duda es el principio De la sabiduría Ya, pero es que a mí Me la pela Aristóteles A mí también Yo solo quiero estar con vos No Vete Vete, vete, vete Vete, vete Vale Vete Vení, cariño No puedes seguir así ¿Eh? Ya luce Porque no sé qué hacer Hija ¿Ves pasar más trenes Que un jefe de estación? Entonces, Juan ¿Y tú al final qué? ¿Eh? ¿Nos vais de vacaciones o qué pasa? Bueno, yo sigo ahí Picopala, picopala Pero tiene muy mala pinta Juan es como un percebe Se aferra a la roca de su hogar Buenas tardes Tú eres la madre de Pablo, ¿verdad? Yo soy Candela Ah, pues muy bien, encantada Yo soy Isabel Y yo la novia de Pablo Y como te vuelvas a acercar a mi chico Te prometo que te agarro del pelo Y te arrastro hasta la plaza ¿Va quedando clarito? ¿Eh, mona? Pero, ¿cómo le dices eso a la hija de la vecina? Que le gusta pala Pero tiene muy mala pinta Juan es como un percebe Se aferra a la roca de su hogar Buenas tardes Tú eres la madre de Pablo, ¿verdad? Yo soy Candela Ah, pues muy bien, encantada Yo soy Isabel Y yo la novia de Pablo Y como te vuelvas a acercar a mi chico Te prometo que te agarro del pelo Y te arrastro hasta la plaza ¿Va quedando clarito? ¿Eh, mona? ¿Pero cómo le dices eso a la hija de la vecina? Que le gusta a Pablo Esta mañana ha subido al ático Y le ha tirado los tejos ahí, a cuchillo Pantum, Marta Pero si tiene catorce años ¿Y qué? Son las peores Que se ande con ojo Porque yo la tengo controlada Marta Marta, si podía ser tu hija ¿Eh? O tu nieta ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Si es que el sofá Tiene que ir aquí Está clarísimo Candy, cariño ¿Qué te pasa? Una amiga de la vecina me ha amenazado ¿A ti? ¿Por qué? Yo soy muy moderna Pero es que las nuevas generaciones Es que no respetan nada Marta Es una cosa que tarde o temprano te va a pasar Tienes 48 años La menopausia También va a llamar a tu puerta Y te resecarás Pues como una valleta de cocina Al sol Y entonces Pablo ¿Qué va a hacer? Pues buscarse Una más joven Pues no Porque no siempre tiene que ser así Que sí Ya lo verás Yo mejoro con los años Y moriré con el tanga puesto ¿Quién ha sido esta? Oye ¿Tú qué tienes que decirle a mi hija? Perdona, ¿eh? Pero es que tu hija Le ha tirado los tejos a mi novio ¿Qué puede ser su padre? Sí ¿Y tú su abuela? Y a mí me salen las cuentas Pues si a Candela le apetece tontear con... Con Pablo Con Pablo Pues que tontee Porque la niña está en edad de... A ver ¿Qué edad tiene Pablo? ¿20? No, no 21 prácticamente Pero, Candela, ¿tú estás loca? Anda, venga Tira para adentro Pero, mamá... Venga Estás castigada Pues claro, por Dios Es que esa cría con Pablo Es que es una aberración Sí Lo tuyo es mucho más normal ¿Dónde va a parar? Ay Ahí, ahí Cuidado Ay Ay, pero eso no es nada, hombre En dos días estamos entrenando otra vez Bueno, ya lo vamos viendo ¡Mauri! ¿Puedes asomarte? Un momentito Espérense ¿No ven que me están dando un masaje? Rubio Ten cuidado al darle la vuelta Porque esto es como un roscón Te puedes encontrar con la sorpresa Eh Eh A ver ¿Ustedes qué saben? Nada Que has tenido un accidente sexual con mamen Y la tienes descolocadita ¿Y quién más lo sabe? Tiefre, tiefre A las mirillas Oye, Mauri Necesito hablar contigo Tengo que decirte una cosa muy importante Lo siento, Michael Pero tengo novio Y nos vamos a casar No, si no es eso Podemos hablar Higienio No sé lo que te habrán contado Pero te juro que... Vengo en buen momento Vale, tuve una erección con tu mujer Pero fue involuntaria Es que estoy tomando antiinflamatorios Y me han debido producir Una reacción alérgica o algo Pero a ti te gusta mamen Pero por Dios ¿Cómo puedes pensar que a mí me va a gustar tú? Si estamos hablando como persona civilizada No, no, no Y te agradezco, Higienio No sabes cómo te agradezco Mauri, si os gustáis Yo no me voy a meter En medio de una relación Higienio, que es tu mujer Ya, ya, ya Pero no son papeles Lo importante es el amor ¿Quieres que hable yo con ella? Te la preparo un poco ¡No! ¿Que hablo yo con ella, hombre? La tanteo Higienio, que soy gay Es lo único que tengo claro en la vida Mauri El tren pasa una vez, ¿eh? Estas son las cosas De las que uno se arrepiente Piénsatelo El suelo que te puse bien, ¿no? Bien El suelo, el suelo muy bien, sí Bueno Esto lo cuento y no me lo creen Mauri Necesito que me ayudes Estoy enamorado de Ana ¿De Ana? Pues lo siento, Michael Pero es lesbiana Irregular Nos enrollamos un día Hace tres meses Pero ya no me hace ni caso Es que no sé qué hacer ¿Qué has dicho? ¿Qué hicisteis? ¿Tres meses? Hace... Mauri fue un rollo tonto Bea y yo lo habíamos dejado Y estaba un poco resentida Conocí a Michael en el gimnasio Y... No, no Esa no Está muy verde Lo sabía Es que lo sabía Pero ¿cuánto daño hacen los bisexuales? Que yo quiero a Bea Que son tonterías que se hacen Cuando tienes problemas con la pareja No, perdona Pero ya a Fernando No le hago esas cosas No, tú tienes elecciones con la vecina Pero bueno ¿Y por qué sigues yendo a ese gimnasio? Para seguir amargándole la vida A ese pobre chaval No, es que si me doy de baja Bea sospecharía Además, ya tengo pagado el año Y un bono de rayos suba Habla con Michael Porque es que está muy mal Es capaz de hacer cualquier tontería Bueno, pero tú A callar, ¿eh? Que me debes una Le perdiste el niño a Bea Y yo no he dicho nada ¿Y usted qué? ¿Se lo pasa bien? No, nada Son 4,90 Hola, papá ¿Te has enterado ya? El padre Paulino ha claudicado Nos va a subir a todos el sueldo Un 20% ¿Te vas a poder comprar el coche? Sí Juan, hemos tenido junta Y ha ido todo muy bien Mira, si por encima No parece que falte nada Familia Tenéis delante al nuevo jefe De estudios del colegio Cariño, enhorabuena No, yo no Él Cariño Enhorabuena Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Llego a ese era mi puesto Llevo años detrás de él Pero tú que has venido a mi casa A quitarme el pan de la boca El pan y los filetes Venga, vamos a fumarnos La pipa de la paz Juan, tengo Tengo la sensación De que estás un poco incómodo Con mi presencia aquí en tu casa No ¿Yo? ¿Por qué? Bueno, yo también estoy incómodo Pero Natalia está ya muy embarazada Y siento que tengo que estar cerca de ella ¿No? Cerca No encima o debajo ¿Papá? No, es que esto se ha acabado ya Yo también tengo carácter Y dotes de liderazgo Y unos principios que te cagas Así que señor jefe de estudios Ya estás metiendo tus cosas En esa mochila morroñosa que tienes Y saliendo por la puerta Juan Pues si le echas Nosotros nos vamos con él Me parece estupendo Casados y ser muy felices Y tener un montón de niños Pero ya os aviso, ¿eh? Yo no quiero saber nada Y me voy con Isabel a Canarias ¡Sí! ¡No! Juan, piensa en tu nieto ¿Por qué te pones así? No pasa nada, cariño Ya saldremos adelante Amor mío, estás seguro De lo que vas a hacer No he estado más seguro De nada en mi vida Hija Es el vigésimo primar mensaje Que te dejo No quería decir lo que he dicho Bueno, sí, quería Pero yo te pido Que te insto A que volváis a casa Los dos Los tres Porque tu madre y yo Os estamos esperando Con los brazos abiertos Gracias Otro beso La he perdido, Isabel Pero no importa Tenemos al pequeño Y podemos apadrinar más Pues anda que no caben fotos En el salón Pero tú ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Me he tomado sobre fidales Era demasiada tensión ya para mí ¿Pero te encuentras bien? Sí, sí Me siento como los osos polares Cuando les han disparado el lardo Y se acercan ya para medirles las uñas Mira, 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 mira Mira el guarro del mayordomo de Rafael Buscando petróleo en las profundidades nasales Qué asco Que la gente cuando no la ve nadie hace unas cosas Pasa otro clip A ver Nada Esta es la lesbi saliendo de casa Pero espera Dale al pause Que se le veía el escote Sí, pote Pero si es la hierba La que me roba las bombillas de los apliques Hijo, el poder está corrupto Emilio ¿A ti quién te ha traído esta multibis? Está rota Y usada No sé, señor María Jesús Aquí es la que han traído Ponme la grabación de las cámaras Hace el favor No, no, no Yo sin el permiso del señor Dale al prello ahora mismo Si no quieres que te... Dale Ahora sí Este es Paquito Hablando con la mujer Pasa Míralas Míralas Ahí están Si es que lo sabía Uy, qué momentazo Qué momentazo Doña María Jesús No se encele usted con ella Si estas señoras no tienen maldad Es que se automedican Yo esto de las cámaras Lo veo una invasión A la intimidad vecinal, ¿eh? Yo esto no lo veo buena idea Qué hija de puta No, yo estoy de acuerdo Esto no es buena idea Fíjate, yo creo que en el libro nueve más recetas Mira Biscuit de café y dátiles A ver si ahora estás más atenta Y no te dejas cucharitas dentro Para, para, para Hola Hola, María Jesús ¿Qué tal? A ver, cine ¿Qué prefieres? Sustos, tiros o pastelada romántica No, hoy no puedo quedar Me han castigado Ahí va Que con catorce años todavía te castigan Es que mi madre se ha enterado De que me gusta un chico ¿Ah, sí? ¿Y quién es? No te lo puedo decir Todavía no te conozco tanto Chao Adiós Demolo, demolo Ay, cómo duele A ver si me hacen algo los calmantes Hija, es normal que te duela Te han partido la tocha Aprovecha y ópératela Así ya te la arreglas ¿Por qué? Si a mi nariz no le pasaba nada Ni a la de Paula Vázquez tampoco Pero es por darte el capricho ¡Hombre! ¿Qué haces aquí tan pronto? Pues nada Que echaba mucho de menos a Mauri Y voy a darle una sorpresa Pues sube Que creo que él te tiene otra Fernando Quiero denunciar a la madre de Berén Que me ha dado un puñetazo Sí, cuando yo salía con la sartén Ya se había ido Bueno Arriera somos Y en las juntas nos encontraremos Señoras Que me he chupado catorce horas de avión Lo único que quiero es meterme en mi cama Pues a ver si cabes ¿Por qué? ¿Por qué qué? O que es que Mamen La vecina nueva Bajó a darle un masaje a Mauri Mauri se excitó y Mamen se fue Claro, porque está casada Pero vamos El problema está ahí La carne es débil Y los tabiques delgados Por favor, señoras No inventen Es más fácil que Bush firme El protocolo de Kioto Que Mauri se lié con una mujer No, no, no Si es que también hay un tío Un rubito cachas Que casi no cabe por la escalera Ese también le da masajes Ana me ha llamado Dice que la deja en paz Que no quiere tener nada conmigo Pero eso es una mierda Tranquilo, Michael Porque esto todavía lo estoy pagando Soy un romántico tonto en el culo Tranquilo Venga, tranquilo Voy a llamarla Ay, qué daño es Si es que yo también, de verdad ¿Qué te ha pasado? Nada, nada Un golpe tonto Contra un tabique ¿Sí? Ana, tengo aquí a Mr. Wisconsin En estado agresivo-depresivo ¿Te importaría bajar un momentito? No Bueno, venga Pues subimos nosotros Espera, espera Que voy ¿Quién era? Eh, Mauri Mauri Que quiere preguntarme Unas cosas sobre el método Pilates ¿Voy contigo? No, no, no Sí, le enseño un par de posturas Y ahí subo enseguida ¿Tú te has creído todo eso? No Ay, por Dios Si es que me estoy mareando y todo Yo creí que podríamos ser novios Ir a Cracovia a ver a mis padres Y las ruinas de los campos de exterminio Oye, pues es un planazo Tú propónselo Hola Fernando Pero, ¿tú qué haces aquí? He renunciado al trabajo Te echaba de menos ¿Qué? Eh, bueno Michael Fernando Fernando Michael ¿Cómo estás? Eh, pues No lo sé Venga, ven al patio Si tenemos palco ¿Se escuchó mucho mejor? Métanse para adentro ya Además de lesbiana grosera Hija Lo tienes todo ¿Qué haces? Nada, Mauri Que está de movida con Fernando Pero ya, le veo mañana ¿Ha vuelto Fernando? No, pero Escochilla Venga, vámonos Mauri, sabes que no soy celoso Pero si llego a casa Y te encuentro abrazado A un vigardo lloroso De metro noventa Comprenderás que por lo menos pregunten ¿Qué es un vigardo? Muy bien, tú preguntas Yo te contesto que no hay nada Y tú confías en mí Porque hasta hoy No te he dado un solo motivo de sospecha Ya, ¿y entonces qué hacéis abrazados? Porque el chaval Tiene una pena de amor Ah, ¿y con quién? No te lo puedo decir Y tú tampoco Vale ¿Pero qué es un vigardo? Muy bien Pues yo me voy a un hotel Y cuando creas que puedes decírmelo Me llamas Espera Michael se lió con Ana ¿Qué Ana? La que cantaba el coca guagua ¿Cuál va a ser? Pues la de Bea Tuvo un lío con este Cuando las dos lo dejaron Y el muy gilipollas Se ha enamorado Soy un vigardo tonto del culo Te lo iba a decir Estaba esperando a que... No, no sé Oye, que lo habíamos dejado Claro Ahora lo entiendo todo Por eso me estaba toreando con la boda Pero qué tonto he sido Hombre, no estoy usando las rompas Que salimos todos Paquito Subordaños colaterales fotográficos Madre mía, qué estafa más grande Ahora entiendo a los de opening Emilio, es normal que te sientas así A ti nunca te habían puesto los cuernos Hijo, a todos nos llega este momento Los cuernos son como los problemas de próstata Cosas que más tarde o más temprano Tienen que enfrentar su nombre Pero si es que ha sido toda una mentira Ya no me creo ni los orgasmos Emilio Que sí Que nos casamos No No, ¿qué? Mira, Belén, te lo voy a decir con cariño Y con toda la educación Que ha sido capaz de pagarme este señor Vete a la mierda Zorra mala Y que se case contigo El cabrón del terapeuta ese Con el que te vas morreando por los rellanos ¿Quién te lo ha dicho? Mi madre ¿O has sido tú? Qué mal, qué mal ¿Ha visto un gran vecino? ¿Se te han grabado las cámaras de seguridad? ¿Pero qué cámaras? ¿Qué cámaras? ¡Fuera de aquí! No, pero Emilio, espera, espera Que te vayas ya de aquí, ¿eh? No, pero déjame que te explique Sus fotos Mira, Belén Tú te crees que yo soy una mierda Y siempre me has tratado así Pero te voy a decir una cosa Yo no soy una mierda Yo soy caviar Y algún día encontraré a una mujer que me quiera por lo que yo soy Y te voy a decir otra cosa Tú sí que eres una mierda Y vas a estar así el resto de tu vida Ya está Los sentimientos La asignatura pendiente del ser humano ¿Pero cómo se te ocurre instalar cámaras de seguridad sin avisar? Coño, Juan, manda una circular Que no he sido yo Y tú no delegues en tu madre Ven a las juntas La torre hija me ha pegado ¿Eh? Y con mala intención Es que hay otra manera de pegar No, no les hagáis caso Vicente se ha caído y se ha dado con el pico de la mesa Uy Mamá, Emilio me ha dejado Y me ha dicho unas cosas feísimas Mi niña, venga Venga, que ya pasó Me entra a llamar a los otros Vete No Es que el otro día no me gusta Torrijas Te vamos a denunciar por agresión a la tercera edad Y ahora la ley actúa, ¿eh? Y yo a vosotros por robo que está grabado Si me va a dar Mariano una copia en DVD Pero bueno Robos, agresiones ¿Qué espiral de barbarie vecinal es esta? Bea Escúchame, por favor Cuidado Cuidado Bea, no tires así la maleta que sufre la madera Da igual cual nosotros a Canarias Las resmi están de liquidación Eh, eh, eh Eso hay Eh, eh Que los hemos reencontrado en una zona común Y tú sabías lo de Belén y no me dijiste nada, ¿no? Pero cómo se le dice eso a un hijo A mí como padre se me parte el alma Además me lo pidió mal en Jesús Si la tengo ahí que yo creo que cae Hola Toma, Paco Te la traigo con un día de retraso Oh, sí, me encanta Son tres euros de multa Emilio, ¿qué te pasa? Nada, que la novia le ha puesto los cuernos y lo acaban de dejar Oh Oh, lo siento, lo siento Pero tú tranquilo Ahora te has hecho una pena Pero eso te va a pasar No estés triste Las cosas siempre pasan por algo Seguro que aparece alguien Mucho mejor Gracias, Raquel Ánimo, guapo ¿Ves? Esta chica sí que parece maga Ya, pero tú sabes lo de esta chica Fíjate Igual hasta me animo a conocerla No sé, tiene algo especial ¿No dicen que un clavo saca a otro? Pues eso ¿Pero Emilio no sabe que es un tío? Debe ser el único pringado del edificio que no lo sabe ¿Y vamos a ser tan crueles de no avisarle? Sí Ostras, es que puede ser el romance del siglo Hombre, me imagino yo que se dará cuenta antes de llegar No te creas No te creas A mí hace años casi uno me engaña en una acampada Mariano No, pasó nada Recule a tiempo Pero mi amigo el dinamita cayó Tienen tres hijos Adoptados, lógicamente ¿Eres Lourdes? No, no, no Paco, no lo cojas No lo cojas